hola a toda la gente linda que nos mira a través del canal de youtube estamos haciendo unos ricos tamales guatemaltecos 100% guatemaltecos y vamos a mostrar un poco la preparación cómo se lleva a cabo la preparación y podemos ver esto es arroz ya esté pues hecho como estilo masa pero es arroz podemos ver el recado algunos países como méxico le llaman mole pero en guatemala se le llama recado así que así se lleva a cabo la preparación de tamales guatemaltecos este es diferente a otros países la preparación verdad como podemos ver ahí le echan primero la masa le echan masa primero y pues luego sigue el mole o el recado como le llamamos verdad y le echan un pedazo de carne en esta ocasión lo están haciendo de costillas de puerco y lo cubren con la salsa con el recado y luego le echan algunos este sazón o algunos adornos al tamal y el siguiente paso es cubrirlo con una hoja de plátano o de banana y luego cubrirlo con aluminio pues así se lleva el proceso quizás en otro vídeo haremos cómo se prepara la masa o el arroz como se lleva a cabo la preparación del arroz y del recado pero en esta ocasión queremos dar a mostrar cómo se hace un tamal guatemalteco así que saludos a toda la gente que nos mira a través de youtube quizás a alguien alguien se ha preguntado cómo hacen los tamales guatemaltecos guatemaltecos así es como se lleva a cabo así se preparan ustedes pueden ver ahí y y y y y y y y y ¡Gracias!